Yo, Big C, Stick Cheap, tú lo sabes que lo que, Mambo Music, GK Studio, ya, lo nuevo, all night, ha! Caminando en la calle, la policía no para, siendo una mujer, solo me caí en la cama, me acabo de chequear, y comenzamos a conversar, y le presento a mi pana, y comienzo a preguntar, ya! De C, Stegi, mi pana, Romeo, Juan, DJ, Blunt, Scobble, MC, ya! Caminando en la calle, la policía no para, siendo una mujer, solo me caí en la cama, me acabo de chequear, comenzamos a conversar, le presento a mi pana, y comienzo a preguntar, comienzo a preguntar, se puso médica, me viro ya empezando a predicar, pregunto por mi no me dio, tu sabes que lo va enamorándome a mi, a mí si que se va, hora y minuto no tienes mirar, porque acabo de no sonar, y no tienes pichao, seguimos caminando en la esquina, se rezo de encima, me prende yo para atrás, el mundo la cono, la cabeza, me gusta la revolución, y ya me quiere suya, la cosa no me pasa, la de mi niña, y para nada, con el palo, se va, si tú se va, punto, trecho, yo vino a trover, la ninguna paro, en el que no se ve, de muñe le hablo, y bien fina, se revozco todo, la que no me lleve bonita, se vuelve una gripe otra vez, nega esta mani, que chula, pa que el puto glo, hey, no se say, hey, hey, a level of the TBC, by the way, lo llevo a la puerta, no te lo tocando, la tengo en cocina, pero no le estoy hablando, me siento, la brilla se sube a la cima, no sé ni qué hacer el flujo, no me fascina, me encanta la mira, ve como ella se cita, soy un chito de la vía, y me suelto en seguida, sigo la vida, y pensando la tema, estaba tan buena, que a tu piel la huelía, la huelía, es que estaba tan rica, mujeres como esa, tú no pisas tu vida, la estrella de la tierra, solamente ella, está por la calle, va a ser que se llame, bebé, a ti, va a la chica, eso me compra, no se explota, sin tío, no, tal, no, 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 she's bangin' a la bar, like, why, let the breeze by the pretty, gonna be all the out. She's down, baby, like, you te vuelve a ver, to sit down, we're gonna fight hard, like a bumbo, on the street, in the state, to the sea, lo que hicimos, patín, roja, verde, blanca, azul, la bandera, escritura, en mi bloco, en mi culpia, yo me meto la de la ritmo, no consigo, una nueva, cuando debajo de la primera cuenta, ahora que se llama, estén me trageando un caballo, vamos, yo estoy queriendo si va, si va, con la boca, se pide, se pide, lo que vamos a ir. Y me dice, van a chistir, dale, 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 no, 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 no. Caminando aquí en la calle la persona no para, siendo una mujer solo me quedé en las camas, me acabo de chistir, comenzamos a comenzar, después no es mi para, no se pierce a pensar. Confiesa, me importa, se puso metica, me piró, ya pensando, aprendizaba, Caminando en la calle, la policía no para Siendo una mujer, solo me quedé en la cama Me acabo de chicar, comenzó pa' comenzar La policía no para, comenzó a preguntar Con esa pregunta, se puso crítica Baby no, ya empezando a predicar Me acabo de chicar, comenzó conmigo La policía no para, siendo una mujer La policía no para, siendo una mujer Solo me quedé en la cama Me acabo de chicar, comenzó a contestar Y le prendo mi pana Y comienza a preguntar Ya, me encuentro en todo, no llega lo que tú dices Te puso la contora con la tuya, me está rindo Te pido, te pido como un papo, pero chicle bien Te pido como un papo, pero chicle lo repito Te pido, te pido, te lo voy a gritar Si te encuentro, te siento, rayas malas, rayas malas Yo sé que te gusta, pero ponte verdad Te encuentro en la descripción del robo, baja Yo se esperito y te deja desimpiar Como ya que grita, te hecha Me dice smile, tú me dice man ¿Qué cano tú? With the baby, the lady, the douchey Hex, ex, 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 hey When the music got real La lay, conse, way too fast I pass the dance day Raya, raya, raya bola Raya, 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 raya 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 Caminando, caminando, caminando Caminando.. Caminando.. Caminando en la calle, la presión no para Siento una mujer, cerita Que ya la cámara, me acabo de chigar Así que no me pare, ok? Vexi, GK Studio, ya me quita